Este próximo domingo, después del fútbol, vamos a estar con Ringside en el aire. Nos vamos a ocupar, por supuesto, del futuro de Brian Castaño, pero vamos a tener un informe muy, pero muy especial de nuestros representantes en los Juegos de Tokio. Así que no se olviden, este domingo, después del fútbol, Ecomedios, Ringside en el aire. Los esperamos.